¿Cómo están? Y ahora les voy a enseñar cómo tienen que maquillarse para irse al perreo con los patos usados de su colonia. Podemos mezclar. Claro. Es que si ya ven que luego hay brechas para esto, pero así con el dedo sale mejor. Tenemos que difuminar bien toda nuestra cara. Y toda. Es que acabarnos toda la gama, ¿verdad? Porque sí, es muy importante y no desperdiciar el maquillaje. Aquí nada más, miren, aquí en el y luego hay que difuminar acá para que así, para que no se vean las entradas así del cabello. Hay que echarnos harto, 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 para disimular bien las ojeras. Y ya que tenemos el corrector hay que difuminarlo bien. Ahora vamos a sellar con polvo, que es como que el otro día vi en ahí en el YouTube un tutorial de ese delineado de los ojos. ¡Hombre! Está bien bonito. Sí decía ahí que tenía que tener un delineador así. Tenía que agarrar así de las de acá para que se está quedando re bien. ¡Hombre! Decía ahí en el tutorial que así como que el delineado de la brocha como no tengo llamativo o para que yo llame la atención ahí en el otro así, un algo rojo. ¡Hombre! Hay un hay un así que se llama smoking, smoking, o smoking edges. Para arriba tenemos color más claro, para que nos den luz. ¿Viste? Sí lo tienen que hacer así porque ya miren, luego no se pega el rímel. Y es muy importante que pongan y pongan y pongan mucho rímel. Mucho, mucho, mucho. ¡Híjale! No importa, no, no importa si se manchan la parte de acá arriba. Porque primero es muy importante poner el rímel y fuerzas. No importa que te troces las pestañas. Ahora la otra. ¡Ay, no importa! Ahora te pongo para que se te vean más gruesos. Tente mucha cantidad para que hiciste el antro para el mercado. ¡Ah! Falta algo muy importante. Sí, algo muy importante. Es el delineador. Este de abajo. Y ya estamos listas. Ahora sí, ya quedé muy lista para ir al antro. Aunque si tú lo prefieres puedes poner un toque. Esto ya está acá. Yo apenas me los compré y sí se ven muy bien. Pero como que sí se vean los de brillos. Y yo les decía que así sí me veo bien bien padre, bien chulo. Acá soltarse el cabello de la vaca. No sé, yo les recomiendo así como que así bien, bien chulas. O mucho spray. No importa que al otro día nos cause caspa. No importa. Lo importante es lucir bien en el antro. Bueno, amigas. y si me gustaría como que le dieran like a nosotras las personas humildes y sobre todo que sí nos sabemos arreglar y maquillar. Ahí nos vemos para la próxima, amigas. Y ya está. Gracias.